Y en el día de hoy tenemos una noticia de último momento que salió a la luz hace poco Estamos hablando de la pareja Pampita y Roberto García Moritán Si bien ellos no tienen nada que ver con esto, participan indirectamente de la situación Ya que el hermano de Roberto García Moritán hace un año y medio atrás tuvo un accidente Y nunca se conoció nada al respecto Para enterarte lo que sucedió, quédate con nosotros viendo este video Hace un año y tres meses atrás, Lucas Maximiliano Ganin, de 36 años Fue atropellado en Libertador y Remedio de Escalada en el barrio de Florida Vicente López La persona que manejaba el vehículo era Patricio García Moritán En diálogos con primicia allá, el padre del joven contó qué fue lo que sucedió Hace un año y medio, mi hijo estaba en Buenos Aires Y el señor Moritán venía por Libertador con exceso de velocidad de 30 kilómetros Lo agarró a 96 kilómetros por hora Mientras mi hijo cruzaba la avenida Al parecer, en ese momento, el hermano de Moritán le pidió que mantuviera lo sucedido con discrecionalidad Y que nadie se entere Pero como no podía ser de otra manera Y con la gran fama que obtuvieron este año Pampita y Roberto García Moritán Era obvio que iba a salir a la luz lo del hermano El padre del joven que perdió la vida dijo Nos pidió que no sea público porque íbamos a perjudicar su trabajo Nos dijo que tenía buen seguro que lo íbamos a arreglar bien Expresó José María, el padre de la víctima Aunque en la misma nota agregó Pero después nos dimos cuenta que las cosas estaban mal El señor Moritán actuó muy mal Y como si esto no fuera poco Con buena predisposición del hermano de Moritán Estamos hablando de Patricio Intentó pagar 300 mil pesos a la familia Que se manifestó que con eso no pagaban el viaje para traerlo a Chascomús Fue en plena pandemia El juez ni nos dio el cuerpo Estudió mucho tiempo hasta que lo pudimos llevar al cementerio Donde nos prestaron un hecho En la misma nota hace hincapié que Nosotros queremos comprar uno Y que sea la casita de él para siempre Pero no tenemos el dinero Y tenemos miedo de que nos pidan sacarlo del lugar donde está Al parecer el cuñado de Pampita le ofreció solamente una suma de dinero Que no alcanzaría para lo que la familia necesita para homenajear a su querido hijo Sin duda que esta noticia de último momento despertó muchas polémicas Ya que no se hizo justicia todavía contra Patricio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!